Hola mis amores, he estado teniendo un nuevo video que me tiene el ácido, he estado con Nani, ella es Nani, ella es Nani, no tiene robo, es una seguidora, preséntate Nani. Por allá estamos viendo a, creo que Lila, hola Lila, hola, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, no sé, Lila. Lila, está super onda, ¿a dónde le conseguiste ese bolso? Y estamos viendo a Leo, claramente no, Leo es el nombre verdadero de él, pero él, su canal, se llama claramente que, ¿cómo le llamas? Bueno, empecemos a votar mis amores, es una partida y les quería presentar a estos youtubers que yo nunca hice en Avatar World, ya los conocen, díganme cuáles son. Los únicos youtubers que faltaron fue Nani, y claramente Nathalie Gamer, y Nani es Malena, mis amores. Ok, esto, esto, acá ya no hablemos más nada de esto, acá, digan, ¿quién perdió, quién ganó, ok? Sí, ella perdió acá, muy bien. Ok, sí. Oye, esto es lo que no me gusta. Este mapa nunca lo he conocido, chicos, totalmente no lo he conocido el mapa. Malena, como que, eh, Nani anda súper callada. Nani, ¿qué andas haciendo, Nani? Ay, madre mía. Yo como que ya me muero, ya como que me muero. Ya como que me muero, ya como me muero. Ya, madre mía. Como que, eh, Beno, le tuvo un error y se tuvo que salir. ¿Verdad, Beno? Vete metiendo, Beno. Vete, no, vete espiando, Beno. Es que Beno nunca ha jugado esto, la ha sido totalmente. Y cuando uno no, ustedes no le han pasado, a mí también me he pasado varias veces. Es que cuando uno ha jugado, y no sabe cuál es el juego, y se mete por primera vez, se le sale. A mí, sí me he pasado. Pero ya sabemos que Beno es el primero en la, el perder. Y de segundo, ¿quién sigue? Ya murió el segundo. Ya, como que... No, de tercero. Ay, como que ya murió Malena. Ay, chicos, ¿no te ves? ¿Para dónde iba? Y yo soy súper, onda. Yo soy algo, sí, a veces soy malísima con los hobbies, porque a veces hay unos hobbies que son súper difíciles y que hay arriba. Ah, por razón, pues yo dije, ¿qué hay arriba? ¿A dónde es que vamos? No veo para dónde vamos, mis amores. Ya perdí, totalmente perdí. Ah, ya sé. Ven para acá. Oh, por ratito, ya ven. Ya perdí, mis amores. No veo lácteos totalmente. O sea, que si me cajo, ya lo estoy viendo. ¿A dónde andan ustedes, chicos? Yo ando en un lugar secreto. Y yo ando en un lugar secreto. No, 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 no. Lila, ¿cómo moriste tan rápido, Lila? No, no. No, 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 no Y claramente que Nani, si les gustó quisiera un video con ellos, vayan y denle like y ayudenme a ayudar a un millón. Bye.